Hola amigos y bienvenidos el día de hoy estaremos presentando 5 mejores programas para ver tu Android en una PC Así que te gustaría ver la pantalla de tu Android móvil en tu PC Pues esto es muy sencillo y muy útil para ver videos, jugar videojuegos, hacer presentaciones o controlar tu móvil desde una pantalla más grande En este video te voy a mostrar 5 programas que te permiten hacer esto de forma rápida y fácil Así que vamos a verlos El primero de estos programas se llama Eye My Phone Mirror 2 Y este es el primer programa que te recomiendo porque es una aplicación que te permite transmitir la pantalla de tu móvil Android O también de tu iPhone a tu PC con Windows o Mac Con este programa puedes ver la pantalla de tu móvil en alta definición, grabarla y capturarla, asignarle el teclado y el ratón de tu PC Además también puedes usarlo para hacer videollamadas o conferencias con Zoom, Skype, Teams y otras herramientas Vamos a ver algunas de las ventajas de cada uno de estos programas para que te des cuenta cuál sería el mejor para ti Para por supuesto usar iPhone My Mirror 2 necesitas instalar una aplicación en tu móvil y en tu PC también Conectalos por Wi-Fi o por cable USB Y luego solo tienes que seguir los pasos que te indica la aplicación y disfrutar de la experiencia de ver tu móvil en una PC Vamos entonces con las ventajas de iPhone My Mirror 2 Estas son, soporta varias funciones como Screen Mirroring, grabación de pantalla, la captura y asignación de teclado Soporta también controlar Android o iPhone sin retraso, de una manera bastante fácil Ofrece una interfaz intuitiva para una grabación bastante fácil y de una calidad de uso bastante sencilla Es compatible con la mayoría de dispositivos como Android, iPhone y iPad El precio es relativamente económico y tiene un año de licencia por solo $39.95 Es compatible con el más reciente Android 14 Así que si te gusta este programa no olvides en buscarlo y descargarlo La desventaja que tenemos para esta aplicación es que la versión gratuita no puede utilizar la función de transmisión en vivo Así que si te interesa usar la transmisión en vivo pues puedes pagar su mensualidad o su sistema anual Para entonces usar la función de transmisión en vivo El segundo programa que te voy a mostrar se llama AirDroid Y este te permite conectar tu móvil al PC por Wi-Fi o por USB Con AirDroid puedes ver y controlar la pantalla de tu móvil desde PC Transferir archivos, hacer capturas, grabar y mucho más Además es gratis y fácil de usar Para usar AirDroid necesitas instalar una aplicación en tu móvil y en tu PC Y crear una cuenta gratuita Luego puedes conectar tu móvil al PC por Wi-Fi o por cable USB Y ver la pantalla de tu móvil en una ventana en tu PC También puedes acceder a otras funciones de AirDroid desde el panel de control Algunas de las ventajas de AirDroid son las siguientes Soporta ver y controlar la pantalla de tu móvil desde tu PC por Wi-Fi o por cable USB Es una gran ventaja Soporta transferir archivos, hacer capturas, grabar y otras funciones muy útiles Es gratis y también muy fácil de usar Es compatible con dispositivos Android y Windows Así que puedes echarle un ojo si te interesa esta gran aplicación Las desventajas de AirDroid son las siguientes Que puede tener algunos retrasos o problemas de conexión Según la red y el dispositivo que estés usando Puede descargar AirDroid desde su página oficial o desde la Play Store como puedes ver por aquí El tercer programa que te voy a mostrar se llama TV Master Y este tercer programa que te presento es una aplicación que te permite ver la pantalla de tu móvil o Android en tu PC o Smart TV de forma inalámbrica Con TV Master puedes ver las películas, series, juegos y aplicaciones de tu móvil en una pantalla más grande y con mejor sonido Además puedes utilizar para hacer streaming de tu móvil a tu PC o TV Compartir tu contenido con tus amigos o familiares también Para poder usar TV Master necesitas instalar la aplicación en tu móvil como puedes ver acá O en tu PC o Smart TV Y conectarlos a la misma red Wi-Fi Luego solo tienes que elegir el dispositivo que quieres enviar a la pantalla de tu móvil y disfrutar de la visualización correctamente Vamos a ver algunas de las ventajas que tiene este programa Soporta ver la pantalla de tu móvil o PC o Smart TV de forma inalámbrica Soporta ver películas, series, juegos y aplicaciones de tu móvil en una pantalla más grande y con mucho mejor sonido Así que te recomiendo mucho tratarla Soporta hacer streaming de tu móvil o tu PC Y también compartir tu contenido con tus amigos o también familiares Es compatible con dispositivos Android y Windows Y alguna de las desventajas que podemos ver de TV Master es que requiere una muy buena conexión Wi-Fi para funcionar correctamente Y bueno, con esto podemos decir que puedes descargar esta aplicación desde la Google Play Store y disfrutar de ella como mejor gustes El cuarto programa que te voy a mostrar se llama Reflector Y este te permite reflejar la pantalla de tu móvil Android o iPhone en tu PC o Mac de forma inalámbrica Con Reflector puedes ver videos, fotos, juegos y aplicaciones de tu móvil en una pantalla más grande y con mucha mejor calidad Así que puedes utilizarlo para grabar, transmitir o hacer anotaciones en tu móvil Vamos a ver como utilizar Reflector Para utilizar Reflector necesitas instalar una aplicación en tu PC o Mac Y activar la función de proyección inalámbrica en tu móvil Luego solo tienes que elegir tu PC o Mac en la lista de dispositivos y disfrutar de la visualización Las ventajas de Reflector son las siguientes Y es que te permite grabar tu PC o tu móvil de forma inalámbrica y también hacer streaming Soporta ver videos, fotos, juegos y aplicaciones de tu móvil en una pantalla que es más grande y con mucha más resolución Es compatible con dispositivos Android, iPhone, Windows y Mac Las desventajas de este programa podemos verlas a continuación Y es un programa de pago que cuesta 19,99 como puedes ver por acá Puedes descargarlo desde su página oficial y disfrutar de este programa Y ver todas sus características referidas Vamos al último programa por hoy Y el quinto que sería en este caso Let's View Es una aplicación que te permite ver la pantalla de tu Android, iPhone, en tu PC o Mac a través de Wi-Fi Con Let's View puedes ver videos, fotos, documentos y aplicaciones en tu móvil En una pantalla más grande y con mucha mejor calidad que te quieras referir Además puedes utilizarlo también para hacer presentaciones Enseñar, grabar o transmitir tu móvil a tu PC o Mac Para utilizar Let's View necesitas instalar una aplicación en tu móvil o en tu PC o Mac Conectalos a la misma red Wi-Fi Luego solo tienes que seleccionar tu PC o Mac en la lista de dispositivos Y vas a ver como sería la visualización para ti Algunas de las ventajas que vamos a ver sobre este programa son Que soporta ver la pantalla de tu móvil en tu PC o Mac a través de Wi-Fi Soporta ver videos, fotos, documentos y aplicaciones de tu móvil en una pantalla mucho más grande y con mucha mejor calidad Soporta hacer presentaciones, enseñar, grabar o transmitir tu móvil a tu PC o Mac Y es compatible con los dispositivos Android, iPhone, Windows y también Mac Algunas desventajas que podemos ver de este programa es que puede tener algunos retrasos o interferencias según la conexión y el dispositivo Puede ir a su página web y descargarlo desde ahí y ver que tal te funcionaría en este caso Vamos con un extra programa para este video como un extra para esos que se quedaron hasta el final para ver el último programa En este caso tendríamos OneBit Este sería un gran programa para compartir la pantalla de tu móvil en tu PC o en una pantalla más grande Para instalar esta aplicación en tu móvil o en tu PC debes conectarlo a la misma red Wi-Fi por USB o cable Y luego solo tienes que escanear el código QR que te muestra la aplicación y disfrutar de la visualización Algunas de las ventajas es que soporta videos, fotos, juegos y aplicaciones en tu móvil en una pantalla que se verá mucho mejor al colocarla Es compatible con dispositivos Android, Windows y Mac Y la desventaja es que es un programa de pago que tiene un costo de 9.99 Puede descargar OneBit desde su página oficial o desde la Google Play Store como puedes ver por acá Entonces amigos estos son los 5 programas que te he mostrado para ver la pantalla de tu Android en tu PC Espero que te hayan gustado y que los pruebes Recuerda que cada uno tiene sus ventajas y desventajas Así que elige con el que mejor se adapte tus necesidades Si te ha gustado el video no olvides darle a like, suscribirte al canal y compartirlo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!